Esquina Roja, Manuel Rodríguez Esquina Azul, Saúl García Primero, esto va a ser a 3 minutos Los muchachos, los sabores amateurs que es Manuel Rodríguez y Julián Angulo Son las categorías en las que participan, que son juveniles Están peleando a este lado de 3 minutos de formato ¡Esto es para aquí! ¡Esto! ¡Esto es para aquí! ¡Esto! ¡Esto es para aquí! ¡Esto es para aquí! ¡Pita y tira, Manuel! ¡Suelta, Manuel! ¡Suelta! ¡Esto es para aquí! ¡Esto es para aquí! ¡Esto es para aquí! Manuel Rodríguez y Saúl García ¡Esto es para aquí! ¡Esto es para aquí! ¡Esto es para aquí! ¡Esto es para aquí! ¡Gracias! ¡Eso, eso! ¡Pinta, pinta! ¡Pinta, pinta! ¡Tu, la entrega! ¡Pinta, pinta! ¡Eso, la derecha es tu. ¡Eso, la Magra y la izquierda! ¡Ya la derecha! ¡Está tanjamela! ¡No! ¡No. ¡Se la derecha! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Otra vez, la derecha es tu. Cuando se vende correcto, lo para con la derecha. ¡Pinta el tío, Manuel! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manny! ¡Segundo comando a muerte, Manuel! Termina segundo round. ¡Vamos, Incee! ¡Incee el tercer round! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manuel! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 Mira la mano izquierda derecha ahí. Tira abajo meni! Tira abajo. ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Pásele los brazos, Mane! ¡Pásele los brazos! ¡Pinta, Mane! ¡Pinta, Mane! ¡Pásele los brazos! ¡Pásele! ¡Páselelo! ¡Pásele los brazos! ¡Aplica, pinta, Manuel! ¡Pinta! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Avántalo! ¡Vamos! Termina el tercer round Cuarto round Tres Julián Angulo, esquina roja Contra Saúl Diamanta García, esquina azul ¡Suscríbete! 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 Domina cuarto round Inicia este quinto round Entre Saúl Diamante García y Julián Angulo Listo, tu también Manta por favor Llega la manita no básico, como es? Posito para atrás Bien, bien 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 Esa, Dios. Levanta ahí. Esa, ¿qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Es que ya no está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí va para el camino. Ahí está. Ahí va para el camino. Primero. Sí. ¡Gracias! 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 Termina el sexto round Perdón, terminó el quinto round Va a comenzar el sexto round Una frena ... ... ... ... ... ... ¡Fuera! Tira, 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 eso. Ahí, por la lado. Por abajo, por abajo. Mira por la derecha. Por ahí, por ahí, por ahí, la derecha. Cierra, cuando se abre, se va acá adentro. Esa, esa, sí, sí. Eso. 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 Para ahí, se va para ahí. Esa. Esa. Segundo. Esa. 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 Termina sexto y último round. Esa. 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 Gracias.